El accidente ocurrió en el kilómetro 87 de la Autopista del Sol y obligó a que el tránsito fuera suspendido en la pista de la carretera con dirección a San Antonio. El conductor de uno de los camiones murió luego de protagonizar una colisión por alcance con otro vehículo de carga. Bomberos confirmó que el accidente ocurrió frente al cruce El Hermitaño y obligó a que el tránsito fuera suspendido en la pista de la carretera con dirección a San Antonio. El comandante de bomberos de San Antonio, Jaime Cepeda, dijo que uno de los camiones impactó por detrás al otro cuando ambos viajaban rumbo al puerto de San Antonio. Al lugar concurrieron las unidades de rescate de bomberos de San Antonio y Melipilla, que colaboraron en el control de la situación. El fiscal de turno, Álvaro Mancilla, dijo que el otro chofer resultó solo con lesiones leves y que se comprobó que no manejaba bajo los efectos del alcohol. Esta persona fue llevada hasta el Hospital San José de Melipilla. Mancilla ordenó que la CIAT de Carabineros se constituyera en el lugar para establecer las causas del accidente. La identidad del chofer fallecido es Teófilo Quiroz Carrasco, de 55 años, con domicilio en San Antonio.